¿Eh? ¿A qué horas te metiste? Ahora sí, dinos, dinos todo. Tú con la puerta siempre. Dinos porque te metes otro colazo, cabrón. Está abierta, sí. ¿Por dónde te metiste? ¿A qué horas te metiste? ¿Por dónde? ¿Eh? Por atrás. Ah, voy a saludar a mi sobrino. A ver, ¿por dónde te metiste, idiota? Por la puerta de la entrada. ¿A qué horas, idiota? No recuerdo, sí. ¿Cuánto tiempo tienes ahí adentro? No recuerdo. ¿Eh, güey? ¿Tú te tocaste meter ayer? No.